¡Hola a todos! Soy Nadia Gs y sean bienvenidos a otra parte del Tokimeki Memorial Girlsite en la ruta de Shiba Katsumi. Vamos a continuar, vamos a ver hacia dónde nos lleva este camino y... Lo único que nos faltaba era ir al club. El club de béisbol tiene práctica el día de hoy. El otro equipo con el que se enfrentará es el Miyama-Ella, la preparatoria Miyama-Ella. Sí, lo dije bien, creo que no. Katsumi-kun, viniste. Solamente porque estaba en el área. Ya veo, pero ya que estás aquí, estoy feliz de que... estaría feliz de que los animaras también. Ah, voy a ver. De acuerdo, estoy viendo. Por alguna razón me siento entusiasta. De acuerdo, daré lo mejor de mí para animarlos. ¡Ganamos! Fue una... Fue una victoria decisiva para la Academia Habataki, ¡sí! Ellos ganaron. Gracias, sí, gracias por apoyarlos. Mi apoyo realmente no es gran cosa. Todos los jugadores trabajaron duro. Katsumi-kun, parece un poco triste. Adoro los chibis. Son tan super padres esos chibis. Ok, no puedo ir al club, pero puedo irme con Odona, así que... Vamos a... Vamos a jugar con Odona. Oh, podemos... Aumentar el arte. El arte está pésimo. Muy bien. De veras, el arte está pésimo. Miren nada más. Quiero aumentar mis notas. No es por nada. Ok, vamos a ver. Esta semana salud está bien, así que puedo entrar al club sin ningún problema. Y perdí la oportunidad de invitar a Katsumi. Sorry. Vamos. Hay que invitarlo a una cita. Es justo. Ya estamos en marzo. Vamos a ver. Sí, más bien en abril. Ya estamos en abril. Ah, y vamos a volver a clases pronto. So... A ver, ¿qué tal? Estamos en el día. Eres alma de los porristas, amigo. Claro. Tú nada más estás revisando y viendo. Lo están haciendo pésimo. ¡Pésimo! Ok, no. Venía para el club. Y ahora sí, entre semana, vamos a ver. Podemos estar en el club todavía. Empezando el día de hoy, soy estudiante de segundo año. Me pregunto qué clase de persona será mi profesor. Ah, sensei. No, ya vimos tu ruta ya. Ah, Amachi Sota. También está aquí. Hola. Y ya tenemos los tres obligados del Toki. Los tres obligados del Toki son Saeki Teru, Wakaoji Takafumi y Amachi Sota. El que desbloqueé extra, que es este Shiba Katsumi. Nada más por acá. Yay. Nickname. No, 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 no. Katsumi Kun, todavía no lo... No, todavía no. Estamos en la cinta. Te voy a pedir un café. Katsumi Kun. Ey. ¿Te gustaría tener un té en camino a casa? Ah, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué? Me dicen, pensé que ya no volvías. Ay, es que hubo un problema muy serio. Un cable se dañó. En pleno directo. Voy a tener que comprar un remplacito para ese cable, eh. Ay, al fin. Qué difícil es hacer un cable de esos, hombre. Me compro unos metros, lo parto, me consigo unos conectores RJ24 y lo poncho. Así se dice, eh. No malentiendan la palabra porque nada que ver. O sea, así se dice. La conexión que se hace con el cable TPC. ¿Sí? ¿Sí es TPC? No, es TCP. ¿Sí? El cable TCP y el conector RJ24 se llama Ponchar. Pero bueno, eso no tiene que ver con este video. Vamos a seguir, perdón. A ver. Si no puedes huir de tu mejor amigo, de tu maestro, de tu Kohai. Eso sí, no puedo escapar. Ok, decíamos entonces que... Esta semana podemos pasar tiempo con Odona, de hecho. Vamos a dormir. Vamos a eliminar el estrés. Ah, bueno. Vamos a enfocarnos en el arte. Es que vienen nomás del arte. Qué pésimo está. Es pésimo. Día de entrenamiento. Ok. Ahora, esta semana que nos toca, inteligencia está en 90. Wow, estoy siendo lista. ¿A consideración de lo malo que puede estar con respecto a esto? Eh, no, sensei. No es tu ruta. Lo siento mucho. Saeki-kun. Saeki-kun. ¿Qué? ¿Por qué? Ah, bueno. Ahora sí me aceptó ir a casa. Eres mi mejor amigo, Ter. Lo siento. Yo sé que tú querías algo más, pero la vida no es justa. Al menos no hay nadie para presenciar tus obras de no arte. Sí, ¿verdad? Eso es lo hermoso de la vida. Vamos a pedirle una cita a Katsumi, porque le toca ya a él. Y hace rato que no le pido una cita y nos estamos acercando al viaje a escolar. Tenemos que aumentar ese cariño como sea. Vas a amarme. Amarme. Ok. Eso ya, sonó muy psicópata. No sé dónde llevarte. Sinceramente no sé dónde llevar a Katsumi. Déjame ver. Ok, vamos a ver. Estoy viendo los sillis. No. 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 Arrepentimiento. No, ese no. Arrepentimiento. Fecha de invierno. Shiba aún no pertenece a ningún club. Ok. Katsumi. A ver. Determinación. A ver tu rostro. A ver, a costa de tercer año. No. Buenas noches. Cualquier fecha menos otoño. No. Beso accidental. No. Obra escolar. No. Diferencias de estatura. Ya la tengo. Sueño. Ese ya la tengo. Te encontré. Ese es en verano. Increíble. Eso es en otoño. Tener una cita en el zoológico. No, eso no. Entonces no. Dime, lindura. Ah, sí, cierto. ¡Dime, lindura! ¿Quieres ir conmigo al zoológico? Gracias. ¿Quién escuchó, René? ¿Quién es, René? ¿Kermit? No, es... O sea, es que antes le decíamos Kermit a la rana René. Mejor dicho, es al revés. Antes le decíamos René a la rana Kermit. La siguiente clase es química. Debo irme y preparar la clase antes de que suene la campana. Ah, es Sensei y Himeko Senpai. Si te vuelves miembro especialista del Club Camellia, tu salario será... bueno, te pagaré tres veces la cantidad. ¿De acuerdo? Ah, ¿cuántas veces me vas a preguntar? Ah, ¿sensei? Mirami-san. Mirami-san. ¡Hola, Daisy! ¿Qué tal? ¡Ah, Daisy! ¿Cómo estás? Disculpe por interrumpir su conversación. Estaba por preparar la siguiente clase. ¿De hablar? Nosotros no habíamos hablado nada. ¿Eh, Wakaoji-sensei? ¿Conversación? No estamos hablando de absolutamente nada. ¿Cierto, Wakaoji-sensei? Sí, nada en absoluto. ¿Eh? Pero justo ahora escuché una palabra salario. ¡No, no! ¡Es una locura! ¡Ah, sí! ¡Pero que me has visto un sueño! ¡Otome de los ojos! ¡Oh, cielos! ¡Qué extraña niña! Estoy segura de que es un sueño, ¿verdad? ¿El sueño de una joven doncella? ¡Himeko-samán! ¿Viste aquí? ¡Oh, Himeko-samán está allí! ¡Ahora, hora de estudiar! ¡Sí, es el momento de ir al salón de clases! ¡No puedo! ¡Oh, cielos! ¡Himeko está tarde para la clase! ¡Chao! 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 Bueno, vámonos y preparémonos para la clase. Esto es un poco sospechoso. Y me como da mucho miedo. ¡Sí, fue! ¡Saku-samá! ¡Oye, Sensei! ¿Qué es eso? Esa mujer es rara. ¡Rara! No, no puedo pedir citas. Entonces, vamos al club. Es buen día para ir al club. Bueno, creí que era un buen día para ir al club. Ok, ahí vamos a cambiar de ropa porque no tengo ropa. No he ido de compras, voy a ir de compras. Creo que ya tengo dinerito para hacer unas compresitas, aunque sean chiquitas. Es tan intensa, dice. Parece que Shibaku no ha llegado todavía. Estás esperando. ¡No, acabo de llegar! Ya veo. ¡No, déjame tocarte! Me gustan mis hombros. ¿Comentario random extraño? Esas ropas... ¿Eh? ¿Son raras? Ya, bueno. Ya entendimos. ¿Le gustó? ¿Debemos ir? Dame un abrazo. ¿No es obvio que mis brazos son más firmes? Bueno, ¿qué es esto? ¿Una especie de soft porn o qué? Ese mono ha estado mirándonos todo el tiempo. Bien, vamos a guardar estado porque realmente no sé cuál es la respuesta correcta. Así que vamos a ver. Tal vez... ¿Tal vez es para molestarnos? ¿Molestarnos por qué? Ay, hice una mala impresión. Vamos a cargar de nuevo. Ah, tal vez esté asustado de ti. Sí, sí, debido a que la expresión de mis ojos es mala. Ah, hice una expresión... Hice una... Hice una... La cita fue... Ok. Ok, entonces tienes la tercera. Vamos a jugar... A mirarlo... A devolverle la mirada. Hice una... Hice una buena impresión... Haré que el mono pueda reírse. Qué trivial. Yay, hice una buena impresión. ¿Me estás confundiendo con un luchador de sumo? No... No... No tienes el cuerpo de un luchador de sumo, perdón. Jugamos mucho el día de hoy. Sí, eso es correcto. ¿Qué es lo que pasa? No hay entrenamientos el día de hoy. Te encaminaré a casa. ¿Qué es lo que pasa? No te acostumbres tanto. No te sientas tan cómoda. Camina de forma normal. Ok, de acuerdo. Gracias por encaminarme a casa. Ve adentro. Ok, ya estuvo. Veamos. No vas a los entrenamientos por mi culpa. Pues en sí, Katsumi no entrena nada. Ah... Déjenme ver. ¿Qué podemos subir? Vamos a subir artes. Minami. Ah, ¿qué ocurre, Katsumi-kun? ¡Ya! ¡Dios mío! ¡Ya me quiere! ¡Ya me quiere! ¡Ya me quiere! ¿Estás libre este domingo? Sí, lo estoy. ¿Por qué? ¿Quieres ir a los bolos? Ir yo solo sería bastante patético. ¡Seguro, definitivamente! Bien. Entonces, si está bien, nos encontraremos a la estación el próximo sábado. Sí. Si, será agradable el domingo con un buen clima. ¡Katsumi-kun me ha pedido una cita! ¡Ya es mío! ¡Ya es mío! Definitivamente, ya es mío. Ah, es Katsumi-kun. Vamos a ponerle a Nick. Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Dice, te costó desgraciado que estén en el chat. No, ¿cómo crees? No, no, no. Es tierno, adorable y... No, pues. ¡Kat-chan! Eh, ¿te importaría si vamos a café juntos? ¡Kat-chan! Ey, si está bien para ti, ¿te gustaría que tomáramos de antes de ir a casa? Quería escuchar tu voz. ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Oh, ya es mío! Ya eres mío, eso es definitivo. Como siempre supimos que caerías en mis encantos cerebro muscular. Por cierto, Katsumi-chan... ¿Qué es? ¿Cuál es tu...? ¿Qué clase de... ...de... ...de... ...shows televisivos te gustan? No me gusta. No me gusta. Yo no tengo nada en particular... ...que me guste en particular. Miro... ...shows televisivos... ...alrededor de la hora de la cena. J-Baby ya no se contiene, ¿no? ¿Ya no? Entonces, ¿te gustan los shows de comedia o los de variedades y esas cosas? No. Es más importante en la escena de deportes. No, generalmente miro canales deportivos. Y cuando empiezo a verlo, lo miro hasta que termine. Pero mira nomás qué cuadrados tiene los hombros este muchachó. Y es adolescente, no me lo... Imagínenselo de adulto. De adulto. Jajaja. ¿Este qué? Jaja. Pero miren nomás. ¿Cómo tiene los hombros? Mmm... ¿Eso no llama... ...no lo llamaría como algo que te gusta? ¿Eso? Yay. ¿Vamos? Mejor a ese arte, mujer. Eres esclava ahora. Ok. Definitivamente necesito ropa nueva. He llegado un poco tarde, de la hora acordada. Kachan. Él está aquí. Perdona por hacerte esperar. No tienes por qué preocuparte. ¿Qué? Sí, tocamos, tocamos. Tus manos son completamente diferentes a las mías. Son suaves. Perdona por llegar tarde. ¿Qué quieres hacer? Ah, ¿vamos a los bolos? De acuerdo. Entonces, vamos. De acuerdo. Vámonos. ¿Qué? Ven. Vámonos. Ven aquí. Jajaja. Oye. ¿Esa bola no es demasiado pesada? Ah, bueno. Es un poco larga. No, en absoluto. Sí, siento como si me brazo se fuera a romper. Ay, no. ¿Qué cosas? A ver, ¿vamos a salvar? No sé qué respuesta es aquí, pero déjame ver. Bueno, es un poco larga. Sí, ¿verdad? Tú... Sí, ¿verdad? 7 libras. Cierto. Tú deberías usar una bola de 7 libras. Eso estaría bien para ti. Sí, hice una buena inspiración. Uf, que bien no nos supamos con el Lampa. Sí, todavía no. ¿Eh? Yo no quiero dejar soltar tu mano, así que déjame usarla. Gracias, eso fue divertido. Te puedo pedir una cita de nuevo, tal vez. Sí, espero por ella. Entiendo. Espéralo, entonces. Yo no me quiero ir. Ah, yo tampoco. Tienes que ir a casa ahora. Ahora, si no, entonces... No, está bien. Entonces, quédate conmigo un poco más. Eh, no es suficiente. ¿Qué? Me gusta tu toque, se siente bien. Kachan y yo, esos tenemos manos. Es un poquito incómodo. De acuerdo. Ay, es un poquito incómodo. Ay, niños traviesos. Por cierto, Kachan. ¿Qué? Eh, ¿tu comida favorita? Kachan, ¿qué clase de comida son las que tú odias? ¿Tienes comidas a las que odias? Maxwell le pregunta. Y dice, sí, tengo. ¿Y cuáles son? Zanahorias, malvaviscos, capuchicum. ¿Qué es eso? A ver, no sé qué es esa palabra, así que la voy a investigar porque no tengo ni la más remota idea. Nunca la había leído en toda mi vida. Bueno, aunque siendo honesta, hay muchas personas, hay muchas letras que no conozco. O más bien, palabras que no sé ni qué significan. ¿Qué es capuchus? Parece que es capuchus, ¿eh? Pimiento. Es pimiento, ¿eh? ¿Pimientos? A ver, entonces, ¿qué son? Eh, zanahorias, malvaviscos, pimiento, o algo así. Supongo que he adivinado uno, ¿verdad? No te diré. Tengo curiosidad. ¡Hola, Brenda! Ahora sí, ya volví. Y no me pienso ir. A menos de que la máquina diga lo contrario. Gracias por encaminarme a casa. ¿Qué es eso? No puedo dejarme ir. No puedo dejarte. No puedo dejarte. No te dejaré ir. ¡Ay, ya está! Ya. Ya. Está bien. Hasta después. Hice que Kachan me llevara a casa. Pimientos. Grumpy, Kachan. Grumpy. Son pimientos, ¿eh? Tengo un email de Kachan. Y este dice... Fue divertido. Nos vemos después. Gracias al cielo. Siento que me he acercado mucho más a Kachan. El día de hoy. Ay, Peto. ¿No te gustan los pimientos? No sean melindrosos. Son buenos para ti. De hecho, a mí me gustan los pimientos. Sí, mírenme como extraterrestre. No importa. Minami. Minami. Kachan. ¿Qué ocurre? Se ve como si fueras a llorar. El pitcher de la otra escuela. ¿El pitcher? Él. ¿Dónde tengo que ir? Manager, por favor, cuida de los heridos. ¿Sí? Estábamos ganando. Así que el pitcher... El pitcher está... No está arrojando nada más que bolas muertas. Qué horrible. Perdona, Kachan. Solo espera. Minami. 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 ¿Eh? ¿Puedes hacer algo por mí? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! ¿Eh? ¿Quién es el siguiente bateador? ¿Eh? 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 ¿Quién demonios es? ¿Eh? ¿Eh? ¡¿Tú eres Shiba?! Y después de ese violento incidente, ¿aún tiene las agallas para ir al campo de béisbol? De todas formas... De todas formas, ¿eres siquiera miembro del club? No te puedes unir cuando quieras. Malas noticias. Acabo de unirme al club. ¿Ah? ¿Ah? Te estoy diciendo que soy miembro del club de béisbol. Y si tienes tiempo para balbucear, ¿por qué no tratas de lanzar en cambio? Golpéalo. Seré capaz de moverme una vez lo golpeé. Como siempre, no sabes cuándo rendirte. ¡Entonces prueba esto! ¿Kachan? ¿Lo golpeó? Perdona por haberte hecho esperanza, ¿Kachan? Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Está bien. Perdona que te hayas visto involucrada. No, está bien. Nuestro asesor del club de béisbol dijo que... Eres bien... Más que bienvenido aquí. También ganamos el juego. Tienes que... Tienes que ir a la casa. No. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Nunca hubiera tenido la determinación de unirme. Gracias por estar allí para mí. Gracias. Yo no hice nada No, lo hiciste Si no hubieras estado allí, solamente me hubiera quedado de pie allí mirando Pienso que he estado ahí parado allí desde que estaba en secundaria Así que muchas gracias, espero trabajar contigo, manager Si, yo también Oh, ya Katsumi está en el club de béisbol Y vamos a bajar ese estrés que está fe terrible Bueno, el estrés está terrible pero creo que todavía tenemos chance Podemos invitar a Teru, ya sé que parece traición Pero no quiero que posteriormente me esté fastidiando con que Quiero que me pidas citas Oh mame, ah mame, ah mame, ah mame, hazme caso Hola Seki-kun ¿Necesitas algo? Sí, necesito que te portes bien Ay, qué bueno que no sea de club Ya me estaba equivocando Ok, vamos a dejarlo apartado a Teru Porque realmente así como que... Eh, vamos al castillo Jabataki Nunca he llevado a Teru allí ¿Te gustaría ir al castillo Jabataki? No, no estoy interesado Bueno, está bien Estoy tan orgullosa de Kenchen Yo también Oh, qué tierno Bien, vamos a ver Pues realmente no puedo hacer gran cosa Así que voy a seguir fomentando mi arte Aunque es malo Amachi-kun ¿Cómo estás? Ah, también lo tengo que pedir a licita Amachi-kun Mira, mi senpai ¿Qué es lo que ocurre? Si está bien para ti ¿Te gustaría que camináramos a casa juntos? Eh, no me molesta De acuerdo, no me molesta Bueno, entonces vámonos No me duele Teru No, realmente no me duele Teru no me duele Porque pues al final de cuentas No es su ruta Mira, mi senpai ¿Qué ocurre, Odana-kun? Hoy es tu cumpleaños Al día de hoy es tu cumpleaños Toma ¿Eh? ¿Esto es un regalo? Sería lindo si te gustara Wow Me siento tan feliz Cuidado con Amachi y Waka Bueno, Waka no es tanto problema Porque como es profesor Él no te va a acosar Sí Pero en el caso de Amachi Sí Me pregunta qué clase de regalo recibí Ah, es un Fotocor set Eh Tarjeta de fotográfica Set de tarjetas fotográficas Wow, es muy linda Las tarjetas de fotografía Son de diferentes animales Lo colgaré en mi habitación De inmediato Sí ¿Ah? ¿Kachan? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Danshobes, verdad? El día de hoy es tu cumpleaños, ¿verdad? Eh ¿Lo recordaste? Ah Sí, aquí Un regalo Me siento tan feliz Lo atesoraré Nos vemos después Me pregunto qué clase de regalo es este Lo abriré Es un polka Una gota polka ¿De pulsera? ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Esta cosa tan bonita existe? Lo usaré en la próxima cita Me va a dar un regalo Sí, pues Ya Todo está bonito Y es día de club Ay ¿Qué han subido en el fondo? Está padre Ok Déjame ver Salude Cómo lo amo Ah, sí Es hermoso Ahora Vamos a Practicar ¡No! Se me cayó la ropa Mirami Mirami Ah Kachan ¿Qué ocurre? ¿Estás libre este domingo? Sí Claro que sí Ah ¿Quieres ir a la avenida del parque? Sí Definitivamente Bien Entonces está bien Para ti Nos encontraremos En la entrada del parque El próximo domingo Ah Sí Será agradable Si el domingo Tiene buen clima Kachan Me ha pedido Una cita Oh claro Y ahora sí Ya ellos piden la cita Pero antes Yo pedía la cita Y no tengo tiempo Bueno Sería todo por esta parte Quiero mandar saludos A las personas Que fueron tan hermosamente Pacientes Después de este problema Así que Manda un saludo A Link Que es el donador Más grande De este canal Y que se le agradece Su donativo Que se va a invertir En cosas más bonitas Para el canal Ustedes también pueden Apoyar al canal Como él Pero lo pueden hacer En Ko-fi Donde el dinero Se me entrega directamente En Ko-fi Se les da a ustedes Un premio muy bonito Si participan Es decir Se les da un dibujo Nada más Es ese linear De un dibujo De medio cuerpo Y les cuesta Tres dólares Depende de la moneda Que ustedes utilicen Va a ser el precio Y yo sé que ahorita Los dólares Están medios rocos Por el coronavirus Y todo lo demás Pero hay más opciones Para las que pueden participar Y ayudar al canal Bueno También un saludo A Komugi También Y un saludo A Alexanfer Creo que llegó también Déjame ver Porque nada más Sí Alexanfer Saludos Alexanfer Gracias por la paciencia ¿Quién más? Está por aquí Brenda Victoria También un saludo A ti preciosa A Beto Seto Un saludo también Y creo que son todos Los que han estado Por aquí Ahora me ruegan Ya nos invita Ya nos invita Sí Ahora me ruegan Sí Entonces Quédense para acompañarme Y nos vemos en la próxima parte Del Tokimeki Memorial Girls Side Soy Nadia G.S. Y es todo por mi parte Cuídense mucho Ciao Chau ¡Gracias por ver!